Sobre los trabajos que se hizo acá, ¿qué puede decir? ¿Estaba feo? Estaba feo, sí, pero más mejor quedaría que le pusieran algo mejor ahí a la calle que han arreglado. Claro, porque usted sabe que las garúas siguen y eso se pone igual. Estamos en plena temporada de la garúa y es importante en todo caso los trabajos, que sea mantenimiento y esto es lo que se vio en todo caso. Claro, eso es. Por eso para que algo mejor que quede de lo que han dejado, que quede un poquito más mejor. ¿Eso es lo que usted le pide a las autoridades? Ya, eso es lo que yo les pido a las autoridades que han puesto un mano en eso. Pero antes estaba feo. Claro, antes estaba un poco más feo, pero ahora ha mejorado un poquito.